La Guardia Civil está visitando los conventos y monasterios ubicados en zonas rurales para conocer cómo se encuentran los religiosos que los habitan. Las patrullas de seguridad ciudadana se entrevistan con los responsables de estos centros de culto y les preguntan si requieren algún tipo de necesidad que se les pueda ofrecer.